Hola, os doy la bienvenida al tema 8 de este curso, el tema 8 titulado Intervención psicológica grupal individual con víctimas de violencia de género. Empezaremos con el módulo 1, sabéis que consta de tres módulos. El módulo 1 será una introducción y conceptos fundamentales que son muy importantes para sentar las bases de esta intervención. En la lección 1 vamos a hablar sobre todo de la importancia del tema y los objetivos que iremos abordando a lo largo de este tema, de este módulo. La violencia de género supone la manifestación más atroz de la desigualdad entre hombres y mujeres, es una cita de Sopeña, yo creo que aunque ya habéis ido viendo a lo largo de los otros temas realmente la gravedad y las dimensiones de este fenómeno, creo que es importante que empecemos recordando esto, que es una manifestación dentro de un fenómeno que tiene otras muchas manifestaciones, pero quizás la más cruel. De todas las formas en que se puede manifestar la violencia contra las mujeres, nos centraremos en la ejercida por parte de los hombres contra sus parejas o exparejas, porque es actualmente la que contempla nuestra ley y entonces muchos recursos, tanto sociales como sanitarios, se centran fundamentalmente en atender este modelo de violencia, que es lamentablemente muy frecuente. Los objetivos del tema 8 en general van a ser principalmente dos. Vamos a tratar de comprender la complejidad y multidimensionalidad de la violencia de género, porque realmente es muy muy compleja y a veces cuesta distinguir los elementos individuales de los elementos más estructurales y podemos hacer atribuciones sobre los comportamientos de las personas que a veces sean erróneos. Entonces hay que trabajar mucho sobre este asunto profundo y multidimensional. Y el otro objetivo será conocer las propuestas, estrategias y herramientas de intervención concretas que la psicología pone a nuestra disposición para resolver en la medida de lo posible sobre la violencia de género. Bien, sobre el asunto de la multidimensionalidad y la complejidad, bueno, he puesto ahí unos círculos concéntricos y una flecha que los atraviesa, una forma así muy esquemática de representar cómo la violencia de género en realidad supone muchos anillos concéntricos simultáneos que están activados al mismo tiempo, las dimensiones individuales, la relación a dos, la relación dentro del contexto familiar, la relación en grupos más amplios, como se va ampliando hasta el nivel más estructural, social, económico, histórico. En fin, todo eso está activo al mismo tiempo cuando nos encontramos con la violencia de género y, bueno, es muy importante tener esta visión global y sistémica a la hora de tratar el caso particular. Sin tener esto de fondo todo el tiempo es muy difícil abordarlo, en mi opinión. Como un apunte importante, hablamos de las relaciones de pareja a la hora de centrarnos en la violencia de género, tener en cuenta que, según estudios que se han realizado a nivel mundial, las relaciones de pareja y el entorno del hogar sería el entorno en realidad más peligroso para las mujeres, ¿no? Es el contexto en el que más muertes violentas se producen, más muertes de mujeres con violencia se producen. Entonces, las relaciones sentimentales estaríamos hablando que son una zona de peligro para muchas mujeres. Esto es algo realmente grave. Hay un especialista, Miguel Lorente, que es una persona muy reconocida en el mundo de los estudios de violencia de género y la intervención con la violencia de género, que dice respecto a la violencia de género como mecanismo de control que, más que una violencia doméstica, es una violencia que domestica. En ese sentido, también tener en cuenta este telón de fondo de la violencia como método de control de la conducta de las personas y de las emociones de las personas. Por lo tanto, desde esta dimensión multicausal, estructural, global, de interpretación del problema, que es como un problema colectivo, un problema social, es muy importante entender y esto es una de las cosas creo que más importantes de todo el tema 8, entender que no hay perfiles, perfiles psicológicos de víctimas ni de maltratadores. Esto aún sorprende a mucha gente, incluso a muchas mujeres que aterrizan en los tratamientos psicológicos pensando que han llegado a esa situación por culpa suya, porque tienen autoestima baja, porque tienen tendencia a juntarse con determinado tipo de personas, porque tienen depresión y obviamente que los elementos, las estructuras psíquicas internas de la persona interactúan con el entorno y tienen algo que decir, no es que sea todo solo culpa del entorno, pero es cierto que hay todo tipo de perfiles, tanto de mujeres víctimas como de maltratadores, todo tipo de perfiles, situaciones sociales, económicas, culturales y estructuras de personalidad, etc. Entonces realmente hay que meterse esto a fuego, no hay perfiles, no hay perfiles específicos ni de víctimas ni de maltratadores.